Este vehículo Scorpio ha sido un vehículo Que nos ha funcionado muy bien en las ventas Lo ven mucho, la gente le gusta Tiene 7 puestos Y le está gustando mucho a la gente porque es como Revivir aquellas épocas de los camperos Ya todo se ha vuelto muy SUV El campero está un poco mandado a recoger Y este vehículo Scorpio con motor 2200 turbodiesel Bastante económico en su consumo 4x4 y 4x2 7 puestos ha sido como Un diferencial ante el portafolio De las demás marcas Es un vehículo que tiene un diseño bastante Fuerte, agresivo Es un carro muy bueno para el trabajo Y también se puede vender parte particular O se puede vender también público Con homologaciones para transporte integridad Y todas estas homologaciones que se necesitan Este tiene el mismo motor que la camioneta PICAP 2200 turbodiesel Es un motor muy silencioso Esa es una parte importante de Magindra Que los invitamos a que lo conozcan Tiene 120 caballos En cuanto al equipamiento Tiene airbags, tiene frenos ABS Tiene el radio con controles desde el timón Tiene como te hablaba de los 7 puestos Si quieren le pueden poner la coñería en cuero Si no, no Viene bastante completo el vehículo Es importante definirle al consumidor colombiano Que el diésel de nuestro país Funciona perfectamente con los Magindra No tenemos ningún problema como alguna gente le ha pasado con otros vehículos A nosotros el diésel no tiene problema con los Magindra Y eso es de bueno dejarlo claro Porque mucha gente quisiera pasarse de la gasolina al diésel Y lo primero que piensa es Hombre, el diésel de nosotros no es de una calidad Es buena, va a tener problemas Y realmente cuando ya entras al mundo diésel Ya no quieres salir del mundo diésel Este vehículo hace 47 kilómetros urbano Y 60 kilómetros en carretera Que es un óptimo rendimiento Es muy difícil encontrar un rendimiento tan alto Hoy en día en el mercado colombiano Un saludo a todos los seguidores de Autos de Primera Y los invito a que nos visiten en las 19 vicinas a nivel nacional En las principales ciudades Medellín, Cali, Barranquilla, Eje Cafetero Ibagué, Yopal, Tunja Estamos en todos los departamentos Es importante decirles que tenemos una gran cantidad de test drive Tenemos alrededor de 12 test drive a nivel de Colombia Para que la gente pruebe el vehículo y se decidan por una máquina Y ya no ad Stick Pará Y ese que también nos habló el adiós, es una gran cantidad de test drive a nivel nacional